Me gusta mucho este edificio, su arquitectura Estoy ahorita por la calle General Ricardo Calle del General Ricardo Una avenida bastante larga Bastante cerca de la fundación Y estoy prácticamente por un sector que se llama Vista Alegre Este edificio es bastante antiguo Y me gusta su arquitectura Tiene una entrada de arcos No se puede ver Me imagino que los apartamentos deben ser bien grandes Me recuerda mucho La avenida Victoria, los Chaguaramos, toda esa zona por ahí Me estoy devolviendo Porque hay un sitio aquí Que no conozco y me gustaría conocer Vamos a ir a ver Que tal ¿Qué tal? 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 No, no, no.